Hola amigo, este chivito chulo, es mío, Dios me lo ha dado, señor, vamos, vamos, no tengo el reso para amarrar esto, tíramela, aquí, me la hace un reo, vamos, 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 A ver si, salió? Sí, van a soltar, muchas gracias, yo voy a saltarle los cachos de El pirebo está sumando Sí Está suelto Es como un flujo flujo